Quiero meterme un poco en la actualidad y agradecerle a Facundo Moyano su visita. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Bueno, ¿cuál es la situación hoy, digo, entre el nuevo gobierno y los sindicatos? Luis, ¿me ayudás? Bien, la situación es esta. Ayer hubo una reunión entre los dirigentes de Sergio Massa, al que pertenece Facundo Moyano, con el Frente para la Victoria, para tratar de modificar y consensuar un proyecto de ley antidespido. Ayer Marcos Peña, que estuvo en Intratables, volvió a decir que no sirve, que Cristina había dicho que no, y que esto es más para la tribuna, que es una cosa de demagogia que un efecto concreto. ¿Sale la ley antidespido, Facundo? Bueno, la idea es que salga, la idea es buscar los consensos necesarios. Y parás un poco por encima, ¿no?, de esto, porque el otro día charlábamos con Graciela Camanio, que es la jefa del bloque del Frente Renovador, Massa es el jefe del Interbloque, y nos explicaba un poco cómo se implementó en el año 2002, cuando ella era ministra, dijo, esta ley, o sea, por sí sola, o sea, sirve por el hecho de poner un obstáculo a las empresas para que lo piensen dos veces a la hora de despedir a alguien porque tiene un costo adicional. Ahora, la realidad es que nosotros queremos incluirle a esto una ley, o sea, o un artículo, o complementarlo con algo que, o sea, no deje de prohibir, o no deje de ponerle este obstáculo a las pymes, porque son las que en realidad van a realizar el despido más rápido, porque a una empresa grande no le significa mayor costo pagar una indemnización más, pero poner algo que motive la creación de empleo, que sostenga el empleo. Entonces, en el 2002, esto se hizo mediante decreto justamente para evitar la dilación que está haciendo ahora el oficialismo para no tratar el golpe. Hagamos un ejemplo práctico para el que nos está viendo y por ahí no sabe demasiado. Suponete que sale la ley como vos la querés. Yo soy empleado de esta empresa y me quieren despedir. Van a poder, no van a poder, tienen que pagar dos indemnizaciones. ¿Cómo va a ser el sistema? Bueno, la idea es, por supuesto, la idea es que no se realice el despido, por eso el obstáculo del pago doble. Y en el caso de que se realice, bueno, que el trabajador tenga un dinero más en el bolsillo. La realidad es que nosotros queremos evitar el despido. La doble indemnización es el obstáculo que se le pone a las empresas para que lo piensen dos veces. Y la realidad es que esto queremos que rijan para todas las empresas, porque, o sea, en un momento yo no, pero que sea para las grandes, sí, pero las que realicen en realidad los despidos. Y lo que quiero que se entienda es que esto es por una situación coyuntural. Nosotros, al igual que el gobierno, creemos y por eso colaboramos en muchas medidas que tomó, medidas legislativas, medidas ejecutivas que nosotros declaramos a favor, que va a venir la reactivación económica. El tema es qué hacemos hasta que venga la reactivación económica. Nosotros creemos que en el segundo semestre va a bajar la inflación. Bueno, lamentablemente la actividad está sufriendo una baja, el consumo está sufriendo una baja. Te digo lo que te dice el gobierno. Nadie va a tomar un empleado, porque, digamos, hoy este canal quiere tomar un empleado, te dice, no, no lo nombres porque no lo vas a poder despedir. ¿Es verdad esto? No, es mentira. Eso es mentira y es malicioso, porque justamente la ley no trata sobre los nuevos empleos que se generen, sino de los que, o sea, estaban antes de la sanción de la ley. Inclusive, hasta se está planteando la cuestión de la retroactividad al momento que empieza a sesionar el Senado, que la empieza a tratar en comisión, en realidad. O sea, que no se va a poder despedir a nadie, supongo que se va a decir, al momento de la sesión del Senado. Porque justamente, o sea, si lo ponemos para después de la toma del empleo, o sea, ahí sí está generando una contradicción para lo que nosotros queremos, que es fomentar el empleo. Por eso, aparte, le queremos adicionar esto de las pymes, que es tan importante, porque no solamente, o sea, nosotros queremos castigar, de alguna manera, o obstaculizar el despido, sino favorecer la toma de trabajadores. Por eso no podemos hacer que rija para los nuevos empleos. Situación. Sale la ley. La beta Macri. ¿Cómo reaccionan ustedes? Ahora te lo pregunto ya como titular del sindicato. No, la realidad es que yo no creo que Mauricio Macri esté dispuesto a asumir ese costo. No creo que esté dispuesto, no me imagino esa situación, porque está en contra de una ley consensuada en el Congreso. Deberías tenerla en cuenta, porque puede pasar. Puede pasar y puede que no pase. Yo creo que el presidente no debería hacer eso, primero porque no debería perjudicar a los trabajadores, porque esto es algo que nosotros entendemos que ayuda a los trabajadores en un momento coyuntural. Nosotros queremos, al igual que el gobierno, que la economía se va a reactivar, que las inversiones finalmente van a venir. Ahora la realidad es que no vinieron cuando el gobierno lo pensaba. Creemos que van a venir y va a tener un reflejo en la actividad económica y se van a poder generar empleos genuinos. Juan Cruz Sanz. Facundo, además de los argumentos que tiene el oficialismo, el principal es que la oposición y parte de la oposición, la más dura y la menos dura, que defienden esta ley, no tienen datos concretos sobre la cantidad de trabajos que se perdieron desde la asunción de Mauricio Macri en adelante. ¿Qué respuesta tienen para darle eso? Y escuchaba, por ejemplo, a Fernando Sánchez, de un diputado que tiene cercanía con el gobierno nacional, de Rita Carreo, que decía que ningún gremio le puede dar un dato fehaciente de cuántos trabajos se perdieron en su rubro. ¿Eso es cierto? ¿Cómo se le responde a eso? No sé qué relación tendrán con los gremios. Creo que ese sector, justamente, del oficialismo, están más preocupados en las declaraciones juradas de los sindicalistas que en la realidad económica y social que están viviendo los trabajadores. ¿Perdón, está mal? La verdad, no, está perfecto. No, está perfecto y yo le aclararía a la diputada Carreo que, o sea, parece que tuviera un conocimiento vasto de todas las situaciones, que los sindicalistas declaran, tienen la obligatoriedad de declarar porque manejan obras sociales. Entonces, digo, me parece que estaría más preocupado en pedirle la declaración jurada o por lo menos cuestionar la declaración jurada de los funcionarios de Mendoza, porque declaran Mercedes por un peso... Pero salieron a aclararlo, ¿no? Sí, sí, es un asiento contable, es una cosa china de los bienes. Pero tan irrisoria que un poco le creo, ¿no? Estamos hablando de cornejo. ¿Te puede gustar o no gustar lo que hace? Pero, digo, para contar la noticia, ¿no? Totalmente. Digo, te hablo de cornejo, estamos hablando, ¿no? El gobernador de Mendoza que declaró una propiedad en 60 centavos, un Mercedes vence por un peso, también la vicegobernadora. Hay varios funcionarios. Pero, ¿qué es lo que digo? Hoy Carrió propone que se les dé como ayuda a los trabajadores cuatro boletos de, a través, como si fuera una asignación, cuatro boletos gratis de bondi, de colectivo, no me salía, como para ayuda. Que el empleador garantice, a través de la SUBE, cuatro... No, me parece una ayuda, no va a solucionar la vida, pero es una ayuda. A mí me preocupa también la situación, digo, porque esto se plantea en este momento coyuntural. Y muchos, en la discusión de la Comisión Conjunta, cuando bajó la ley del Senado, muchos de los diputados del oficialismo hablaban, no, pero ¿cómo puede ser? Perjudicamos a las pymes y demás. Yo creo que las pymes las perjudicaron con la suba de los servicios. En ese sentido, me parece que tienen que tener responsabilidad en el discurso. Primero, no mentir. Porque justamente lo que ayer hablaba Marcos Peña en este canal, decía, no, pero va a generar la imposibilidad de los nuevos empleos. Eso es mentira, porque justamente la ley plantea, para los empleos que vienen de antes y los despidos que se generan ahora, pero de los empleos que vienen de antes. Entonces, me parece que hay una suerte de tergiversación que hace el oficialismo para desmerecer la efectividad que ya tuvo, que ya tuvo esta ley. ¿Qué quiere preguntar vos, Fanny? Sí, hay algo que no me queda claro, Facundo. Si yo soy una empresaria y tomo ahora, después que sale la ley, si es que no se veta, tomo un empleado. ¿Ese empleado no tiene el beneficio de la doble indemnización? No, no, no. No es para los nuevos empleos. O sea que ese empleado puede ser tomado, tenerlo tres meses, despedirlo y tomar otro y tomar otro. Sí, sí. Mirta, vos que trabajaste... Sí, perdón. Y además, ¿esto no hace que haya más empleos en negro? No, 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 para nada. Porque evita el despido del empleo en blanco. O por lo menos pone un obstáculo. No, no tiene que ver una cosa con la otra. Vos que trabajaste en... Claro, obviamente. Sí, Facundo. No, no, digo que hay una concepción filosófica del gobierno y una concepción también práctica en este sentido de por qué están en contra de la ley. Ayer despidieron 250 trabajadores de ANSES. O sea, claramente no van a estar a favor de la doble indemnización si ellos están ejecutando despidos justamente porque se quieren sacar gente de encima. Por otra parte, puntualmente la doble indemnización, claro que no favorece, porque es una medida que ataca el despido. Lo que sí favorece es lo que nosotros estamos proponiendo con respecto a la promoción del empleo de las pymes, que es aumentar el repro para ayudar a las pymes que sostengan la estabilidad laboral. Y la otra cuestión es de los trabajadores que están cobrando un plan social y las pymes los toman, el Estado, esa plata que destinaba para ese plan social, se la destina al empleador para que tenga menos costo laboral. O sea, mínimamente van a pasar 15 días. Pero 15 días no es mucho, sobre todo si retroactiva la ley, y estamos hablando de 6 meses. ¿Por qué pregunto esto? Porque tenemos colegas que fueron despedidos en cuanto se empezó a circular la posibilidad de la ley. Aprovecharon. No sé, estoy hablando de, por ejemplo, la editorial Atlántica, ¿no? Sí, sí, aprovecharon esta situación. Fueron 30 personas y creo que van a ser 50 en total, ojalá que no, ojalá que se queden ahí. Y ahí está frita. Bueno, está bien, pero hoy entrarían porque pasó hace dos semanas. Ahora, digo, si se sigue demorando, ¿podrían llegar a quedar afuera? ¿Y por eso toman la decisión de hacerlo? Por eso nosotros decimos y le exigimos, ayer lo planteamos en la Comisión Conjunta de Presupuestos y Legislación del Trabajo, que por otra parte no sabemos por qué la mandan a presupuestos y es una cuestión que se tendría que tratar en legislación del trabajo. Bueno, en realidad sí sabemos, lo hacen para dilatar. Lo que yo quiero decir, nosotros planteamos la retroactividad. Para que los despidos, o sea, el trabajador que fue despedido antes o durante el tratamiento de la ley pueda exigir la reinstalación laboral. Es una cosa que también es discutible. Pero bueno, nosotros lo planteamos y ayer se discutió con los otros bloques. Pero la realidad es que en la medida que esto se vaya dilatando y las empresas tomen esta decisión, yo creo que la responsabilidad de Mauricio Macri, que es el que está dilatando esta discusión. Dice, ¿por qué no dijeron lo mismo cuando Cristina no quiso esta ley? Son todos hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Saquemos lo de hipócrita y no. Tratemos de no elegirlos. Igual ahora es gracioso porque la ponen a Cristina como ejemplo porque dijo que no. Y si dijo que no, tal vez también estaba equivocada. ¿Por qué? Pero me gustaría escucharlo a Facundo. Perdón, pero hoy quiero escuchar a Facundo. Que no era que... Que no, digamos que vos sostuviste siempre este proyecto. En el 2014, presenté en abril de 2014, presenté, expediente 2878, un proyecto de ley que planteaba esto. En el 2014 hubieron, bueno, según estimaciones del INDEC, del propio INDEC, o sea, el resultado del desempleo, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de empleo que se generó en el Estado, hubieron 130.000 despidos. Según Lozano hubieron 485.000 y según el Banco Ciudad hubieron 307.000. Por eso también había necesidad para evitar esto. Después, bueno, el gobierno implementó, a partir de la contratación de trabajadores en el Estado, bueno, generó bastante... ¿Me contestás como, que yo sé que no podés decidir la personalidad, pero me contestás como responsable de un sindicato? Sale la ley, la consensúan, Macri la beta. ¿Vos propones paro general? No, no, eso es una cuestión... A ver, yo no puedo decir eso porque es una cuestión que define la CGT en el seno, la discusión se da en el seno de la CGT. Pero vos vas a ir a votar al Consejo Electivo. Por supuesto. ¿Y qué vas a votar vos? No, no, habrá que evaluar la situación particular. Los gremios tienen decisión, los dirigentes no pueden adelantar una decisión sin saber el estado de las bases, sin saber las circunstancias, sin saber el diálogo que pueda llegar a existir con el Ejecutivo Nacional. Porque el Ejecutivo Nacional también tiene diálogo con los gremios. Después, o sea, por supuesto falta la respuesta, pero el diálogo existe. ¿Y qué te dicen tus bases? La verdad que hay miedo, o sea, a ver, no precisamente en los trabajadores que nosotros representamos porque están bien representados y nosotros peleamos siempre por la estabilidad laboral, es lo primero por lo que peleamos. Acá lo que hay que destacar también del sindicalismo, y lo digo como sindicalista, que de tantos años de tener como prioridad en la agenda el impuesto a las ganancias, hoy estamos preocupados y estamos alentando una ley, respaldando una iniciativa parlamentaria y dándole fuerza al Congreso de la Nación, dándome fuerza yo mismo, para impulsar este debate y poner en esta situación coyuntural que se están generando despidos hasta que venga la reactivación económica, algunos mecanismos para evitar los despidos. Esto es lo que hay que destacar del sindicalismo, de la responsabilidad que tiene. Este es el momento en el que Cristina, en el ejercicio de la presidencia, le piden la ley de antidespidos, que no es el caso que refiere Facundo, que es cuando era presidencia dualde. Presidencia dualde, ministra de Trabajo Graciela Camaño, que es la presidenta del bloque Facundo, que según Graciela Camaño, funcionó. Perdón, es decir, tuvo un buen efecto, evitó los despidos. Según Néstor Kirchner también, porque la levantó en el 2007, antes de irse la presidencia. Entonces, digo, fue efectiva. A ver, por supuesto, Cristina... Está bien, pero no es esto lo que acabamos de pasar. O sea, Cristina es 2010, cuando se lo pide, 2007, 2011, 2011 se lo piden a Cristina. Cristina dice no, lo que acabamos de ver. Y después lo vuelve a pedir Facundo Moya, 2014, que ni lo trataron en la Cámara de la Cámara. No, no, ni lo trataron, porque no había la posibilidad que existe hoy de que podamos consensuar, inclusive con el oficialismo, con el oficialismo, el tema de las pymes está de acuerdo. Lo que yo quiero remarcar... Explícale a las pymes que te preguntaban recién. Puedes decir, yo soy pymes, me dejás sin la... Decíle al señor que te está viendo de la pyme y que tiene miedo que con tu iniciativa tenga que quebrar. No, nosotros, yo lo explico como lo explicó Graciela Camaño, que es, digo, tiene autoridad para hacerlo, porque justamente se aplicó el decreto, y fue por decreto justamente para evitar esto, ¿no? De que las empresas asustadas o por una cuestión natural de saber que les viene un costo extra, se tienen que reducir personal, realice los despidos. Lo que nosotros decimos es, esta ley que pone la doble de la iniciación no puede ser sola, o sea, no tiene efectividad sola. Por eso tiene que estar acompañada de otros mecanismos, que son los que proponemos nosotros, lo hicimos en un proyecto aparte, como ahora es este el que se está discutiendo, sabemos que, o sea, la ley que está puesto en esto, decimos, vamos a complementarle esto a las pymes, para ayudarlas a sostener la estabilidad laboral. Poner el tema de los repros, que fue algo efectivo, tanto en el 2002 como en el 2010 con la crisis, 2009-2010, y nosotros desde nuestro sindicato, cuando discutíamos la paritaria, no solamente para discutir, o sea, la elevación nominal del sueldo, sino para sostener el empleo, acudimos al repro, en Autopista La Plata, por ejemplo, acudimos al repro y podemos sostener el empleo. Entonces lo que nosotros proponemos, en principio esto, después lo que explicaba del plan social, que esto motiva la generación de empleo. Por eso decimos, es esta ley con la provisión del despido, que castiga, más esto. Esa es la postura del Frente Renovador. La verdad que clarísimo, Facundo, para cerrar, ¿cuándo se define? ¿Cuándo Mauricio Macri? Ahora. Mauricio Macri no va a hacer nada hasta que no salga la ley. Si sale la ley y avanza, y me parece que hay número, ni bien la sanción al Congreso... ¿Y eso cuándo lo puede hacer? Nosotros queremos que se trate la semana que viene. Estamos avanzando en el diálogo con los presidentes de los bloques más importantes, en realidad con todos los diputados, inclusive se sostiene el diálogo con el oficialismo, para que entienda que esto es una necesidad coyuntural. Creemos que esto es una coyuntura... Seis meses. Al igual que ellos, seis meses. Después la economía se reactiva, y eso esperemos que más temprano que tarde tenga un efecto, un correlato en la realidad social de la gente. Y si se reactiva, ¿cuál sería el problema de esta ley? Bien, ¿no? Digo, si es así como pensamos todos. Se levanta todo. Cuando se empieza a generar empleo genuino, se levanta todo. Muchas gracias, Facundo. Se viniste resfriado y todo vino. Y la otra vez que viniste también estaba resfriado, así que ponete la vacuna anterior, querido. Me tengo que abrigarte. Perdón, pero para cerrar, Yamirta, porque... No, es cortito. Simplemente cuando dicen, para acoplar lo de Facundo, cuando salen de Cambiemos a decir, porque nosotros controlamos el SIPA y sigue habiendo la misma cantidad de empleados, es mentira que hay despido. Quiero aclarar, en el SIPA se cargan los aportes. Esto no significa que este mes se pueda ver reflejado que una persona fue despedida. Se va a ver dentro de un mes o dentro de dos meses. Entonces, hoy por hoy el SIPA sigue siendo lo mismo, porque la persona despedida, la empresa tiene que seguir haciendo los aportes durante todo el periodo, el sistema integrado de pensiones, o sea, es donde tenés el sistema de aportes mensuales que podés controlar. Así que no nos podemos basar en el SIPA, como dicen los... Si puedo hacer una cosita más, en el 2015, ayer se lo dije al jefe del bloque de Cambiemos, estaban desesperados por tratar los despidos en el recinto. De hecho, hasta tuvieron una discusión, que hubo insultos cruzados cuando estaban los trabajadores de Mata. Y ahora los niegan. En el 2015 los querían tratar, a los niegan. Sí, como los kirchneristas antes no querían. Así es la oposición. Como los kirchneristas antes no querían, son tan re preocupados por el destino de la patria. Claro, por el bienestar sobre todo. Muchas gracias. Gracias.